Bienvenidos a preguntas y respuestas con el pastor Carlos Stahl. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas arroba vidacristiana punto org punto gt. Nos han hecho la siguiente pregunta. En Juan 21 12 dice que los discípulos no se atrevían a preguntarle al señor quién era sabiendo que era él. Los discípulos no lo reconocían porque su aspecto físico había cambiado o porque querían preguntarle quién era él. Esa es la pregunta. Mi impresión personal es lo que voy a compartirles a ustedes, pero más creo yo y me baso en el significado de una palabra que vamos a ubicar acá en el relato. Que los discípulos estaban humillados en un estado de mansedumbre, compungidos y por eso no se atrevían a preguntarle a Jesús sabiendo que era el señor. Vamos a leer la historia. En Juan capítulo 21 vamos a leer toda la historia desde el verso 1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el decana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo voy a pescar. Ellos le dijeron vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, más los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Él les dijo echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro es el Señor. Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brazas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 y aún siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús venid, comed y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿tú quién eres? sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. En el verso 12 tenemos una palabra clave y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿tú quién eres? sabiendo que era el Señor. Esta palabra atrevía en el diccionario griego la definen de esta manera intrepidez en el sentido de una conducta extrema aventurarse ser valiente ser atrevido ser osado. Ese es el sentido de la palabra que se utiliza acá. Ellos en ese momento no tenían ningunas ganas de ser intrépidos, extremos, osados. Yo creo que ellos estaban bastante compungidos todavía porque pues podemos recordar algo de la conducta de los discípulos unos días antes de que esta historia se sucediera. Recordarán ustedes que cuando Judas entregó al Señor estando el Señor en el huerto con sus discípulos en ese momento pues los soldados romanos tomaron a Jesús y comenzó el abuso ¿verdad? Pero allí sus discípulos huyeron y cuando Jesús estaba con Pilato y estaba siendo juzgado por supuesto de una manera totalmente ilegal. Sus discípulos no estaban allí, estaban lejos. Pedro andaba por allí pero estaba observando de lejos. Ellos huyeron y no sólo eso hay un gran detalle acá y es que lo más seguro es que los discípulos no creyeron las palabras que Jesús les habló cuando les habló de su resurrección. Sin embargo encontramos a un grupo de mujeres que fueron a la tumba el primer día de la semana. Mi impresión personal es que estas mujeres ellas sí atendieron y sí creyeron las palabras de Jesús cuando Jesús dijo que él iba a resucitar. Por eso deben haber estado ellas en la tumba ese primer día de la semana. No sabían qué iban a encontrar. Por supuesto no tenían una experiencia con un resucitado. Pero ellas sí estaban allí esperando, esperando algo. La pregunta es por qué no estaban los hombres, sólo estaban las mujeres. Leamos en Marcos capítulo 16 está este relato del verso 1 al verso 14. Cuando pasó el día de reposo María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle y muy de mañana el primer día de la semana vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro. Pero cuando miraron vieron removida la piedra que era muy grande y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero ir, decida a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Y decían, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Así es que el relato de Juan, cuando Jesús les mandó a echar la red en el lado correcto de la barca y pescaron 153 peces, tomó a los discípulos todavía, creo yo, en este estado de humillación, pues en el sentido de que Jesús los reprochó. A ellos les costó mucho creer. Ellos huyeron, pues cuando fue el momento de la crucifixión, el momento de la gran humillación para el Señor Jesucristo. Ellos no estuvieron allí cerca de él para acompañarlo. Las mujeres sí estuvieron allí, no se desprendieron. Ellos no estuvieron en la tumba el primer día de la semana y Jesús claramente les había dicho que iba a resucitar al tercer día. La señal del profeta Jonás, ¿verdad? Así es que los hombres no estaban allí, las mujeres sí estaban allí. Y luego cuando las mujeres vinieron con la noticia, los hombres no les creyeron. Y Jesús los reprendió, Jesús los reprochó. Ahora, si nos concentramos únicamente en la historia de Pedro, pues cómo olvidar que fue Pedro el que lo negó, ¿verdad? Antes que el gallo cantara, Pedro ya había negado al Señor Jesucristo tres veces. Ya había vociferado y blasfemado y todo aquello. Así es que yo creo que ellos no estaban en ninguna posición de ser intrépidos, osados, aventureros, valientes y todo lo que significa la palabra, atreverse. Al contrario, ellos deben haber estado compungidos, deben haber estado humillados y qué bueno, estaban en la posición necesaria y correcta para que Jesús pudiera darles las últimas instrucciones. Ahora, no olvidemos, por supuesto, que cuando Jesús ascendió al cielo, Jesús mandó a sus discípulos a esperar la promesa del Padre a Jerusalén y ellos estaban en el aposento alto cuando el día de Pentecostés el Espíritu Santo irrumpió en ese lugar donde ellos estaban sentados. Y no sólo vino el viento del Espíritu, sino el fuego del Espíritu a posarse sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos con el Espíritu Santo y empezaron a profetizar y hablar en otras lenguas. Tengamos la seguridad, la certeza de que la osadía y la intrepidez y la valentía allí les regresó. O más bien el Señor creó una nueva valentía y una nueva osadía espirituales para que sus discípulos movidos por el Espíritu Santo pudieran ser testigos fieles. Ya a partir de allí no quedó ninguna duda. A partir de allí el poder de Dios los acompañó y ellos ya no negaron a Jesús ni nada de aquello, ¿verdad? Ellos llenos del poder del Espíritu Santo eran otros hombres y fueron testigos de la resurrección de Cristo, testigos fieles, audaces, intrépidos y el mensaje del Evangelio se extendió por todas partes. Eso nos dice a nosotros, y esta es una gran lección, que ahí hay momentos para estar compungidos y para estar en una posición de humildad bajar la cabeza, no abrir la boca, esperar con paciencia. Y también hay momentos para ser osados, para ser intrépidos. Ahora, ser osados y ser intrépidos es algo que tiene que ser gobernado por el Señor Jesucristo. Es Él quien tiene que darnos esa osadía y es Él el que tiene que enviarnos cuando quiera que seamos enviados. Así es que hay un tiempo para todo. Pues cuando Jesús resucitó, antes que los discípulos fueran bautizados con el Espíritu Santo, en ese tiempo ellos estaban compungidos y estaban humillados. Yo creo que esa es la verdadera razón por la que no se atrevieron a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo perfectamente bien que se trataba del Señor Jesucristo.